En tanto, las Fuerzas Armadas retomaron el control de las cárceles en Ecuador, realizaron operativos en los centros penitenciarios y lograron liberar a más de 136 funcionarios y guardias que habían sido tomados como rehenes por los grupos criminales. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, dijo que siguen trabajando para restaurar la paz.